y hola chicos como están? espero que estén muy bien yo soy obesito y el día de hoy vamos a estar jugando este juego de billar y bueno ustedes saben que ya comencé como un poquito bueno porque todavía no he empezado a grabar quería empezar a grabar mientras jugaba y bueno si no saben antes a las 12 y 58 grabé como grabé un vídeo de Clash Royale sí sí claro y ahorita mismo vamos a jugar billar porque esto a mí me encanta también como el otro juego que habíamos jugado como yo había jugado dos y mi amigo número chino había grabado un vídeo y bueno me gustaría que le dejaras tu apoyo dándole tu like y bueno si es nada es que si vamos a seguir jugando que me tocó la partida a mí ay le voy a metí la pelotita roja está un poquito difícil para mí vamos hola niño no fallé mande la pelotita por allá y bueno y bueno ya saben que voy a jugar aquí con mi cara obviamente se debe seguir hablando con mi cara pero no sé si ustedes quieran pero vamos a seguir jugando estoy jugando contra como Kennedy Kennedy no parece que me iba a ganar no la metió como qué pro qué pro no ya ay no uy bueno yo como soy muy pro en esto voy a poner voy a tirlo ya de una vez esta casi fallo y esta no sé cómo la voy a meter hacia allá bueno vamos a tratar de echarla hasta acá ahí no no puedo si tiro esto entonces él va a estirar la demás bueno no tengo tracción ay que metí no metí la bolita blanca no no me importa se fue no sé qué se fue oye qué tramposo tú eres no se vale mover la pelotita no se vale tramposo mi turno me pregunto cómo voy a meter la ok vamos no pero qué manco soy no chico hoy soy malísimo voy a perder todas mis moneditas en serio qué tramposo sabe jugar y gracias por poner mi pelotita aquí la naranja pum ahí está ahí le faltan dos y ahora a mí también estoy un poquito nervioso chicos y tengo que tratar de meterla meter la pelotita allí me la juego ¡eh! ¡sí! ¡no! metí la pelotita blanca o no ah sí sí la había metido pero una sí pude meter la bolita naranja creo que había perdido chicos no ¡ah! ¡ah! y ahora cómo va a meter esa ya no puede ah no o sí puede ¡ah! yo sabía que no iba a poder ya voy a ganar sí estoy clarísimo ay ay yo no sé dónde la meto por aquí ¡ay! pero qué manco qué manco que soy chicos les tengo que decir que yo no soy en realidad un por aquí así pero le voy a pedir la revancha ya falló ya falló ya falló ¡ay! me va a ayudar ¡ay! 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 ¡santo mío! ¡casi gana! ¡ay! voy a meter ¡ay! lo metí ¡sí! ya me falta la pelotita negra ¡hmm! ponerla aquí A ver si puedo Tratar de meterla allí ¡Ey! ¡Lo hice! ¡Chico! ¡Lo logré! ¡Gané! ¡Ja! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Fuchi! ¡Chico! ¡Gané! 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 ¡Oh! ¡Guar gratis! ¡Dale por favor! ¡Obesito! ¡Tú puedes! Trato de meterla a pelotito Vamos a tratar de meterla hasta allí ¡Ay! ¡Pero qué manco que soy, chico! Les digo que si quieren jugar conmigo soy un manco Siempre nunca puedo ganar nada aquí No me voy a mover la cosita Por ahí tengo muchas moneditas Espérate ¿Un amigo? ¿Quién? No, no lo tengo Es verdad, no tengo amigos Nadie me quiere Nadie me quiere Nadie me quiere Nadie me quiere Más altos. Mía ya se le va a acabar el tiempo. Ah, ni siquiera puedo ni meter una. Mi turno. Seguro la mía es esta. Sí, creo que sí. Pero es que no... Bueno, vamos a tratar de meter esta. La suerte es la que vale. No pude. Bueno, este chino tampoco va a perderlo. Ay, no. No me diga. Lo logro. ¿Cuál metió? La naranja. La naranja. No. Qué manco que soy yo. Ok, yo todavía no metió. Pero en la otra no ni siquiera puede meter ninguna. Mira, de ahorita mismo. Ay, pensé que me tocaba. Todavía le va a tocar ahí. Falló. Yo pensé que iba a meter la... Esa, la... Ah, no. Me había equivocado. Las mías son las más pequeñas. Trata meterla a dos. Tengo que meterla a dos. Trato, besito, de lograrlo. Ahí está. Lo logré. Lo logré. Ay, Dios mío. No quiero perder. No quiero perder mis moneditas. Ya le faltan cuatro y a mí me faltan siete. Siguiente. Ah, miren. Qué fácil. No me había dado cuenta la pelotita roja. Pum. Siguiente. Miedito, miedito. Ay, qué pro soy. Deje ser manco a pro. Tengo un poquito de miedo. Uy, miren qué hay aquí. Pero tengo problemita. Ay. Ay, no fallé. No puede ser que manco. Bueno, a mí me faltan cuatro y a él cuatro. No. Yo voy a perder, chicos. Parece que eres bien, pero no ven. No ven, chicos. Parece bien, pero... Oh, my God. Ay, pero qué manquísimo que soy, chicos. Yo ahorita di que me ganan. Ay, yo voy a ver cómo va a poder ganar desde ahí, ¿eh? Ah, no. Oh, sí puede, sí puede. Ay, ya va a fallar. Siento que va a fallar. Ah, lo sabe. Ay. Ay. Y me dio esa. Ay, ay, ay. Mi turno. Me pregunto cuál voy a meter. Vamos a mover esta aquí. Aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pum. Ay, ay, ay. Un poquito de miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay, ay, ay ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Me faltan dos Y esta ¡Pum! Un minuto, llevo doce minutos en el video Me falta esta Me falta esta No puedo Ay, lo siento por cubrir Por cubrir la cama Es que como quiero mover el dedo Se tapa ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¿Cuál poeta? Si esto está más fácil Lo malo es que no puedo meterlo Ah, sí puedo, sí puedo ¡Pum! Lo logré Las moneditas para Mua ¡Gané! Ahora nadie puede contra mí Recompensa Un dólar, ¿en serio? ¡Gané! Las 500 creo O 500 mil No sé Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y si quieren más que yo juegue billar No sé si pueden poner comentario en el video Pero bueno Pongan like y suscríbanse a mi canal en Youtube Que se llama Ovet Guerra Ok Vayan a seguir a mi amigo Dere Que él también tiene un canal Aunque todavía no está subiendo videos Pero no tantos Pero yo sí Yo subo ahora videos como casi todos los días Y bueno Vayan a seguirme Adiós Adiós chicos En el próximo video Adiós Adiós Adiós